Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Sabemos que no es ninguna novedad que durante cada sexenio el servicio de administración tributaria, mejor conocido como el SAT, condona fuertes cantidades de adeudos. Sin embargo, poco se sabe bajo qué características y argumentos se llevan a cabo dichas condonaciones. Hace unos días el SAT proporcionó una lista en la que diversas personalidades del mundo de la política, deportes, organismos públicos y del espectáculo se vieron beneficiadas con condonaciones millonarias durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Personajes como el cantante recién fallecido José José, Paulina Rubio, Galilea Montijo, así como el político panista Diego Fernández de Ceballos, Carlos Ahumada y el abogado hoy preso Juan Collado, entre muchos otros. Sin embargo, esta lista negra se extendió hasta tocar a la Cuarta Transformación. Nada más y nada menos que con la presidenta del partido Morena, Jade Colpolemsky, que se benefició con una condonación por más de 16 millones de pesos. O bien la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que se vio beneficiada con más de 9 millones de pesos. Y aunque la nueva administración aseguró que acciones como estas terminarían, basta recordar las recientes condonaciones a Epic Menú Barra y su casa productora Argos, o bien a la famosa cantante Belinda. Sí, aquella que puso a bailar a todos al ritmo del sapito durante el triunfo de López Obrador. Por ello nos preguntamos, ¿no que no habría ninguna condonación más? Y este trapito sucio es para el SAD, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y también Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!